Estoy grabando Eso salió grabado A Hin Basis Nunca mais espero Te encontrar Uh through load Tantos se assentenderme Esperando por conocer, que no voy a voltar Días atrás, pensaba en buscar, no veo así Y más, volto para atrás Mas penso, sigo frente, para nunca más me perrecer Tanto faz, porque va embora Mas nunca, espero voltar lá Siempre intento me esconder, para fechar pitiva Acho que es mejor Días atrás, pensaba en buscar, no veo así Y más, volto para atrás Mas penso, sigo frente, para nunca más me perrecer Y más, volto para atrás Y más, volto para atrás Y más, volto para atrás Días atrás, pensaba en buscar Y más, volto para atrás 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 La nunca más, mi pera ser Mi pera ser, mi pera ser La nunca más, mi pera ser Mi pera ser, mi pera ser